Bienvenidos a todos en todas partes, en cualquier parte del mundo que estén ya en sintonía de la cadena Globo. Estamos con toda nuestra frecuencia, 27 en todo el país. Bañamos de costa a costa el territorio nacional. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sobre todo para los pijineros. El viernes es el día más feliz para ellos. Eber García, el famoso EGA, en la plataforma digital productor Selvin Silva, el gran Césimo. Yo soy Orlando Ponce y estamos con don Víctor Marahona. Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, don Orlando Ponce Morazán. Claro que todo bien. Ahí saludamos al pequeño gigante, al gran Eber, con las antenas ya activadas de Radio Globo y al gran Selvin Silva Moreno en las plataformas de Globo TV Honduras. Honra y gloria al Rey de Reyes porque nos permite aún continuar aquí nuestras labores y porque ustedes están ahí como cibernautas y radioescuchas. Atención, señoras y señores. Ha comenzado ya la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público a asociaciones ONGs vinculadas al expresidente Juan Orlando Hernández. Mucha atención. Hay una declaración ya del Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, que ha abierto las antenas porque han mencionado ya a la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, por supuestamente haber recibido financiamiento de Juan Orlando Hernández. Hay una aclaración, una descarga o una réplica por parte de la ASJ que le daremos lectura, pero están en la mira otras ONGs, incluyendo algunas vinculadas a la familia directa o indirectamente del expresidente Juan Orlando Hernández como parte de este proceso de investigaciones a estas asociaciones o las denominadas organizaciones no gubernamentales. En otra información, y es una estadística, se confirma, hoy se ha informado nuevamente que no se pospone la fecha para leer la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Y les vamos a dar a conocer cómo es de implacable este señor Kevin Castel. Todos, todos los casos se ha manejado, una gran cantidad de cadenas perpetuas y se ha convertido en el hombre récord en cadenas perpetuas en la justicia de los Estados Unidos. Les voy a dar a conocer una alineación ahí, como las que le gustan a don Víctor Barahona, de todas aquellas personas hondureños que de estos confines vinculadas al narcotráfico, declaradas culpables por jurados en los Estados Unidos y después sentenciadas por este señor, este señor Calvozotelo, ¿ah? No tiene pelo. Recomendarle a Cristóferson ahí, ve. Le vamos a recomendar a Cristóferson a don Kevin Castel. Atención en otras noticias, mucha atención, Xiomara Castro está convocando a una reunión urgente por el estallido social de Haití que preocupa a América Latina. Este país no tiene arreglo, es igual o peor que Honduras. Más de 4 mil millones de devaluados se espera que circulen en la Semana Zángana, que va a comenzar el domingo 24 de marzo. Rueda en deportes vuelve a humillar a José Mario Pinto, este futbolista de la Olimpia que no tiene dignidad y que lo han agarrado como trapo viejo. En la selección lo llaman, lo votan, lo llaman. ¡Qué pena! La de este señor Reinaldo Rueda lo que hace con este futbolista José Mario Pinto. Encuentran culebras, sapos, hongos y jates en la nueva grama del Morazán. ¿Será una estafa esta? Esta tal nueva grama del Morazán. Aquí hemos hablado sobre todo, don Víctor, hablado bien de don Mario Moncada. Dicen que van a proceder contra la empresa. Les vamos a dar detalles más adelante. No, no es que ha hablado bien. He dicho que está haciendo bien las cosas en Condeport. Pero eso no va a hablar bien. Madre mata a su hija e hija mata a su madre en la semana, en pocos días. Imagínense en qué sociedad estamos. Esto es espeluznante. Una madre que mata a su hija y una hija que mata a su madre en la misma semana. La primera creo que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, oíme, pero cualquiera sea la razón, realmente no sé qué estamos viviendo. ¿Será que estamos en el fin del mundo? Porque yo he leído en la Biblia, los hijos se rebelarán contra los padres. Los padres se rebelarán contra los hijos. Las naciones se rebelarán contra Dios. Eso lo has leído en la Biblia, ¿no? Sí. Bueno, eso lo es un juego. ¿Cómo pensé yo que viene el fin del mundo? El apocalipsis. Sí, porque una madre mata a su hija, una hija mata a su madre. ¿Dónde has visto eso vos? Bueno, sí, ya se ha visto que padres matan a sus hijos, hijos matan a sus padres también. Y esto sin duda alguna llama a la reflexión. Hay que buscar de Dios definitivamente. Que Dios nos haga reconfesados. Esta gente no tiene ni con Dios se componen. Bueno, señoras y señores, le han caído ya o le van a caer a las ONGs. Entonces, voy a leer mensajes. Hoy no va a estar Melisa. Se encuentra afuera de la ciudad en una cobertura de su otro trabajo. Y va a estar hasta el próximo lunes. Así que yo me voy a encargar de leer en la medida de lo posible. Y si don Víctor se atreve a leer en WhatsApp. Mándenme WhatsApp. Siempre. Ya voy a volver a leer. Insultos. Me voy a autorizar volver a leer. Insultos no. WhatsApp. Póngame Selvin 99216061 ahí, por favor. Para que todo el mundo mande ahí lo que quiera. Pero, espera, espera. Pero, por favor, no me escriban nada en contra de este señor. No, 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 no. Porque se molesta. No, 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 no. No pongas palabras en mi boca. Ah. Insultos para cualquier... Ni para vos. Ah, bueno. No, pues sí. No vas a leer vos un mensaje que te insulte. Ah, bueno. O te gustaría leerlo. No, pero yo le digo. Es que la mayoría de la gente lo hace, no sé, con un segundo propósito. Por eso estoy pidiendo el favor. Que sean mensajes que vengan a ayudar al programa. Sí, correcto. Que aporten al programa. Sin apodo ni nada. No, no, hombre, los apodos. Póngaselo usted mismo. No me llames. Póngale apodos a su mamá o a su papá. Están llamándome. Solo para WhatsApp. Ahí nomás. Bueno. La Asociación por una Sociedad Más Justa descartó hoy que reciba o haya recibido fondos del gobierno como parte de su financiamiento. Escuchen bien esta noticia. A través de su cuenta de red social X la organización de sociedad civil reaccionó al anuncio del ministro de seguridad Gustavo Sánchez de investigar a la ASJ por haber recibido fondos ilícitos para financiamiento durante la administración de Juan Orlando Hernández de 2014 a 2022. repito, a través de la cuenta de red social X la organización de sociedad civil, la ASJ, ha reaccionado tras el anuncio del ministro de seguridad Gustavo Sánchez de investigar a la ASJ por haber recibido fondos ilícitos para financiamiento durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido declarado culpable por tres cargos en los Estados Unidos. No recibimos, no recibimos, ni hemos recibido fondos del gobierno. Nuestros estados financieros y fuentes de financiamiento son públicas, sentenciaron. La ASJ indicó que ha trabajado por 25 años para garantizar el derecho a educación, salud, seguridad y justicia en favor de los más vulnerables. Llama poderosamente la atención que una institución que antes acompañó a un narco gobierno y que porque hoy, porque hoy a un gobierno democrático permanentemente se dedican a atacarlo, fueron las declaraciones esta semana del ministro de seguridad Gustavo Sánchez para justificar sus críticas. Ese anuncio ocurrió 24 horas después que la ASJ presentara la tercera entrega de la serie Estado de País 2024 sobre seguridad y la justicia en Honduras. Asimismo, tenemos conocimiento que otras ONGs inventadas, creadas de maletín que drenaron fondos públicos, también van a una etapa de investigación por parte de los entes de justicia del país. Y de eso ya tiene conocimiento el ministro de seguridad Gustavo Sánchez, para en su momento hacer, va a conocer de los requerimientos fiscales que se van a hacer contra esas personas y además las respectivas órdenes de capturas que se van a emitir sobre todos estos millones y millones y millones de lempiras que se han robado. Fondos públicos que los utilizaban. Iglesias, ahí están las iglesias evangélicas. Sácame de una duda, esta ASJ antes estaba ubicada en las Lomas en una gran casa y ahora está aquí por la vía olímpica en una mansión. Ese edificio es propio o lo alquiler? Es de ellos. Ay, qué gran edificio es ese. Ellos dicen que tienen un financiamiento externo, según se maneja, según ellos, el financiamiento es del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Sin embargo, aquí somos claros y específicos. Y así como la ASJ, Asociación de Problemas de la Sociedad Más Justa, que tiene todo el derecho de poder hacer su réplica, las que sean necesarias, y aquí incluso damos el espacio, como en otros medios de comunicación, para que ellos puedan, no solamente lo que han publicado en sus redes sociales, porque eso solamente es redes sociales. La percepción que hay ya, solo las redes sociales no basta. Los de la ASJ van a tener que hacer, emprender una campaña para descargar esto que ha dicho el ministro de Seguridad. Y si lo dijo el ministro de Seguridad, no es porque lo quiere decir. Ahí está. Sí. Gustavo Sánchez, el doctor. Y usamos nosotros el término, supuestamente. Porque no nos consta. Eso me enseñaron a mí en la Escuela de Periodismo. A mí también. Y me dijeron que dijera, presunto asesino, o presunto narcotraficante, o presunto violador. No sea vos, eso me enseñaron a mí. Presunción. Siempre uno debe tener, cuando es periodista, la presunción. Así es. Aunque lo diga directamente la fuente, que le están cayendo ya a estas organizaciones, porque aquí hay cualquier cantidad de organizaciones de sociedad civil. No solo la S.J. ¿Sabes una cosa? Esta gente le va a caer a varias ONG. Algunas no existen. Fueron creadas solamente en ese gobierno. Y están vinculadas a familiares del expresidente Juan Orlando Hernández, que están en un proceso de investigación. Y con los testaferros también. Tienen clavos. ¡Ey, testaferros! ¡Tienen clavos! Ah, mira, Ponce, yo por eso, yo prefiero pedir pisto prestado y no robar. Sinceramente, es mejor quitar prestado y no robar. O utilizar testaferros y inventarse ahí algunas ONGs para sacarle un provecho y aprovecharse del pueblo. Así que tengan cuidado, testaferratos. Porque ahí tienen clavos. Y no solamente en el gobierno de Juan Orlando. En la mayoría de los gobiernos hay muchos testaferros. Y también hay testaferros de los diferentes alcaldes de las 298 alcaldías son, ¿verdad? Sí. De las 298 alcaldías, quizás no todas. Porque muchos alcaldes han crecido de la noche a la mañana. Que andaban un carro que les sonaba todo menos el radio. Y hoy caminan en carros. 2026 es posible. Perfecto. Señoras y señores, ya estamos activados acá con nuestras redes. Vamos a saludar a la gente que ya nos está escribiendo. Porque luego se quedan cualquier cantidad de mensajes. Estamos sin ninguno, ¿te parece? Hay que ser periodista para hablar como estos. Ah, Erlan Fuentes. Carlos Morazán. Le pregunto a Ponce Morazán. ¿De dónde va a tener dinero la ASJ para tener esa mansión de la Villa Olímpica? Si querés déjame leer aquí una plataforma y voy a leer la otra seguida. Javi Maldonado. Víctor, pero que no sean como Salvador Narrala. Que le debe 10 millones de lempiras a Luis Redondo. Y no le quiere pagar cuál honestidad. No sé a qué se refiere este mensaje. Será bueno que descubran... Y si es así, que se los pague. Será bueno que descubran todas esas mafias de las ONGs. Por acá con más mensajes. Vamos a ver. Bueno, aquí se me activa esto. Dice, esa ASJ la tienen compradas. El narco de Jó con dinero del narcotráfico. Dicen que Jó le regaló un terreno a la embajada de los Estados Unidos. Que dejen de llorar los de ASJ. Dice Rita Tosta. Está bueno que los investiguen si era un secreto a voces que siempre estuvieron plegados al gobierno de Jó. Carlos Hernández no salía de los medios alabando a Jó. En el juicio del tigre va a ser mencionado... Bueno, dice el señor Picante que está preocupado. Está preocupado, dice, porque en el juicio del tigre Bonilla va a ser mencionada la mamá y el papá de él. Coronita. Mentira. Salvador no le debe a nadie. No levanten falsos testimonios. Bueno, pues es lo que dicen ahí. Mario, René, bueno. Voy. Espérame que estoy terminando aquí de leer esta plataforma que ya te doy paso ahí. Para que leas seguido. Yo sé que... No, yo doy lento para leer. No, 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 no. Pero para que leas seguido ahí en los mensajes que tenés. Porque aquí me están perdiendo. Ya tengo lleno. Tengo una gran cantidad. No, no lo vas a poder leer. Sí, no, es mentira. No, lee lo que puedas. Y no me llamen, por favor, porque contestar no puede. Dale, dale, dale. Cháense ahí. Todas las ONG tienen que ser investigadas. Ahí encontrarán sapos y culebras como en el morazán. Nos dice ahí Joshua. Otro dice ahí buenas tardes. Y se perdió el mensaje. No sé qué quisieron decir. Vamos rápidamente con este. Nos dice buenas tardes, Víctor y Ponce. Todas esas organizaciones de fachada y aún deben de ser investigadas. Todo eso es drenar dinero. Nos dicen ahí desde el exterior. Por otro lugar aquí nos dicen. Bien, vamos a ver. Y Barlevi, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Ok. ¿Cómo es eso? Vaya, ya están con Barlevi ahí. Dice, buenos días, Víctor Barahona y Orlando Ponce. Con el pastor, el apóstol, el profeta, Roy Santos, no tiene ninguna credibilidad. Anteriormente dijo que tuvo una revelación que papi a la orden sería el presidente de la república. Que hasta soñó con los burros de él. Vamos contigo ahí. Bueno, Luis Godoy, Víctor solo es casaca, nunca da nombres. Gregory Aceituno, Ponce anda vestido de libre hoy. Y yo de cachureco. Ponce, ya se hizo Ñangara. Rigoberto Robles, de Ñangara lo trae en la sangre. Ponce, ¿cuánto te pagaron por ponerte esa camisa roja? No, que como 200 bolas, lo más que me dieron fue en 200 bolas. ¿Y cuánto me vas a dar a mí? La mitad, una 100 bolas. Muy entidia, brother. Dice, a ese Víctor no le llega ni pulmoflén, solo con tos pasa. No, no es tos, es una alergia del aire acondicionado, ya me dijo el neurólogo. Ajá. Irá Siomara a investigar a Ana García. Pregunta aquí don Alan Vázquez en la plataforma de la página de Radio Globo. Saludos desde San Nicolás, Santa Bárbara, no me pierdo esos programazos, dicen acá, mira Ponce. Ajá. Saludos a los Patepluma, mi madre de ayer, de Santa Bárbara. Hoy sí, dice, hoy sí, Víctor, lo dijo que se repetiría el juicio de Ho. No sé qué quiere decir eso. Fue para lo que yo dije. Ah, que voy a repetir. Sí, es un momento. Ah, ok. Buenas tardes, Víctor y Ponce, saludos a Ponce. Eso de la ASJ no es nuevo. Omar Rivera y Carlos Hernández se dieron una gran vida con Ho. Andaban con guardaespaldas pagados y se quedaron callados en todas las atrocidades que celebraron en el robo del Seguro Social. Hospitales móviles, por favor, hay que ser veraz. Los van a meter al bote por lavadores. Dios da justicia. Dice en, vamos a ver aquí, me voy a conectar en la plataforma de Globo TV para YouTube. Pido disculpas por esto, de esta tos, pero no es porque yo lo quiero hacer, sino que soy alérgico al aire acondicionado. Y aquí no podemos estar sin el aire por los aparatos, pero les pido mil disculpas. Y cómo no va a estar peor Honduras con ese presidente que lo tenía, un narco, Estado asqueroso. Dice Iris Dubón. Bueno, dice que cierren esa M de la ASJ, Fernando Chávez, Asociación Somos Juancho. Ahora se hace el nuevo Ponce. Te quieren meter a la política aquí, mira. Niño, espérame, que estoy terminando acá, espérame. Canales con todo fiscal en general contra todos esos delincuentes que tanto daño le han hecho a Honduras. Quitarles todo y a la cárcel. Dice este mensaje. Oscar Ayala, lo expresado por el ministro de Defensa y Seguridad es oficial y no presunción. Está firmado y sellado por consiguiente. Ministerio Público debe proceder con requerimientos para descargar estas acusaciones y señales. Le aclaro a Oscar Ayala que es una información que es cierto, la dio el ministro de Seguridad con ASJ y ya se conoce que hay otras ONG que van a ser investigadas. Pero mientras no exista ninguna condena en contra de ellos. Ya te están haciendo cosas, Jaime. Ah, bueno, perfecto. Muy frado de Estados Unidos. Muchas gracias por su ocurrencia. Sí, gracias, ahí, gracias. Vamos acá, otro mensaje. Redondo dijo públicamente que a Salvador le debe 12 millones. Por acá cuando venga Melisa que le diga lo que escribe Carlos. Redondo que pague los alimentos de su hija. Melisa es la dueña del programa, dice. Ah, mira. Saludos desde Arkansas. Siempre los miro por Facebook desde ahí. Saludos también ahí. Sí. Rosa Chinchilla Redondo dijo públicamente que a Salvador le debe 12 millones. Vamos a ver Gloria Espinosa. Son delincuentes los de la ONG. Siempre los miro desde Key West, Florida. Saludos a Orlando y a usted, Víctor, de Lourdes Everdeck, desde Key West, en Florida. Saludos. Aquí me vi, Víctor, un neurólogo. Le diagnosticó lo de los pulmones. Vale más que no fue un portólogo. Sí, hombre. Presos todos esos corruptos y a la mujer del narco que quieren ser presidente. Bueno, señoras y señores, voy a cambiar tema. Y es que algunos han estado manejando que el juicio, también la lectura de la sentencia contra Juan Orlando Hernández se va a posponer. A ver, hoy se ha conocido que sigue firme la fecha del 26 de junio. No hay ningún cambio. Y les voy a dar a conocer un dato que creo que lo voy a poner ahí. Sácame de la duda. El 25 es el Tigre Unido. Sí, el 25 el Tigre y el 26 Juan Orlando. A ver, este hombre es tan implacable, este Castel, que tiene un récord en las cortes de los Estados Unidos con respecto a las cadenas perpetuas. Vamos a ver aquí a buscar esta información para tenerles a ustedes, darles un detalle exacto de todo lo que este señor, de todas las condenas que este señor ha hecho. A ver, nos manda saludos Dennis del CID de allá, de Estados Unidos, mira, y también el gran señor Osvaldo Leiva. Y Emigdio, saludos Emigdio. Ahí está Emigdio, solo me recuerda el nombre de mi abuelo. A ver, Javier, los que ha sentenciado este señor, Javier Alexander Suazo Peralta, en el 2015, vamos a ver aquí porque se me activa, porque a la gente le pido que por favor no me llamen. 17 años y 3 meses, Carlos Arnoldo Lobo, voy con la alineación de rueda, 20 años, José Inocente Valle Valle, 10 años, Marlene Griselda Amaya Argueta, 6 años y medio, Luis Alonso Valle Valle, 30 años, Miguel Arnulfo Valle, 30 años, Héctor Emilio Fernández, Rock Rosa, Cadena Perpetua, Esto fue en el año 2019, Wilmer Alonso Carranza, 17 años, José Raúl Amaya Argueta, 5 años, Carlos Emilio Arita, 20 años y 6 meses, vamos a ver por acá si tenemos todas las condenas que ha dado este señor. Hoy me necesitamos un juez de esos aquí, hombre, nosotros, hombre. Estamos con cosas. Pero que no sea político, que sea apolítico. Sí. Dice. Nos quedamos sin políticos, pa. Si viene un juez de esos aquí. Dice que el señor Kevin Castle tiene el récord en las cortes de los Estados Unidos. Entre los poderosos criminales sentenciados están los hermanos Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, mismos que intentaron asesinar al expresidente Juan Orlando Hernández. Según los testigos, en el reciente juicio dejó, a pesar de comprobar que los Valle se encargaban de distribuir decenas de miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos, ninguno de las familias recibió cadena perpetua. Fíjate qué cosa, lo que dice esta nota, a los Valle Valle, fíjate que a Giovanni Fuentes le dieron cadena perpetua, a Tony Arnulfo Valle, que lo juzgó él, cadena perpetua. ¿Estamos claros? Sí. Fíjate que a los Valle Valle a uno le dieron 10 años y al otro 20 años. O sea, ¿sabes por qué? ¿Por qué habló? No, se colaboró y se declararon culpables. Claro, eso les ayuda. Por eso te estaba diciendo yo que probablemente los generales se adelantaron antes de que los clavaran. Ay, aquí los van a clavar. Imagínate qué cosa, ma. Sí. Las ironías de la vida. Si usted se declara culpable, es obvio que ya no va a un juicio y le van a dar una pena menor. Puede ser de 20, de 15 años. Si Juan Orlando Hernández se hubiera declarado culpable, todos han coincidido que si Juan Orlando Hernández... Él hubiera no existe, pero lo explico acá. Si él se hubiera declarado culpable y hubiera colaborado con la justicia de Estados Unidos en todo sentido, no obstruirla, no mentir, le hubieran dado 20 o 25 años. Entonces vos con un buen comportamiento salís a los 10 años, 12 años, todavía salís con vida. El señor tiene 56 años, que le pongan 15 años o 10 años, hubiera salido. Tal vez sea un sueño, hubo, hubo, hubo mío. Pero... No, 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 no. No, pero cabe, pero cabe. Si él se hubiera declarado culpable. Y se presenta voluntariamente. Sí, porque mira, no se presentó. Se fue hasta el final. Lo retó, al retó lo que no... Dijo, no, no, yo no me voy a declarar culpable. Se confió, se confió. Porque si vos lo sabes y yo lo sé, y creo que todo Honduras lo sabe. Si Juan Orlando Hernández hubiese querido irse para Nicaragua, se hubiera ido. No, es que intentó hacerlo. ¿Intentó? Intentaron hacerlo, dicen incluso que tenían un plan, un plan antes, dos meses antes de las elecciones, y él se iba a ir a Nicaragua. Pero al final, él reaccionó muy tarde. Y ya tenía todo controlado la DEA y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Pero es que le andó en Nicaragua, acordate que le estuvo. Sí, andó en Nicaragua, pero él tenía, había un plan dos meses antes, Víctor, para que él se fuera del país, aduciendo otra razón, un autogolpe, o incapacitado... Pero reaccionó muy tarde. Sí. Cuando ya quiso él... Lo mal asesoraron. Entonces ya cuando estaba allá, dicen que todas las fronteras estaban ya vigiladas, y ya no se pudo... ¿El intentó irse del país? Oíme, ¿y qué pasó? Que Marvin Ponce no lo asesoró a ellos, hombre. No sé qué le habrá pasado a los servicios. ¿Qué pasó, mi amigo Marvin? Lo hubiera dicho, hombre. Líder, váyase, hombre, que lo van a... Lo van a... Lo van a... Una de las diputadas del Partido Nacional. Una diputada que aquí la hemos... Que yo la conozco hace varios años, y que la hemos tenido ya en varios programas aquí. De las nuevas diputadas. Muchas gracias, Acesi. Perfecto. María Antonieta Mejía atiza contra Ana García por precandidatura presidencial. Mucha atención a esta reacción de una diputada propietaria. La diputada nacionalista habló sin tapujos sobre el inesperado anuncio que hizo la ex primera dama días después de que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por narcotráfico en los Estados Unidos. La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, se pronunció en las últimas horas sobre el inesperado lanzamiento de la precandidata presidencial de la ex primera dama, Ana García de Hernández. No sé si abajo tenemos ahí el contenido. Ahí está. La congresista no se contuvo y criticó fuertemente a la esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Seguimos ahí. Si podemos bajar, lamentablemente hay estigmas que recaen sobre ella. Cuestionó la diputada opositora sobre Ana García. Continuamos. Mire, escuche la reacción. Asimismo, recomendó a la ex primera dama que antes de continuar con ese proceso, precandidatura presidencial, debería hacer una reflexión. Sigue, debe guardar su duelo, hacer su resiliencia y posteriormente, renovada con las ideas claras y frías, podría tomar una decisión más acertada, sugirió María Antonieta Mejía. La beligerante y bella legisladora no vio con buenos ojos que Ana García Carías haya lanzado una precandidatura días después de que su esposo fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Sigue, Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, presentó formalmente el pasado miércoles su precandidatura presidencial por el Partido Nacional. En un discurso desde la sede del Partido Opositor, García Carías afirmó que luchará por alzar las políticas emprendidas por su esposo durante sus dos mandatos presidenciales. La ex primera dama fue recibida por las bases del Partido Nacional en el anuncio. También estuvieron presentes sus dos hijas, Daniela e Isabela Hernández. Continúa, con Honduras, por ocho años le serví como primera dama de la mano del mejor presidente que ha tenido Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Cuánto desearía que él estuviera aquí? Expresó. A ver, al grito de volverá, volverá, volverá. ¡Vive el Partido Nacional y viva Jo! No, García llamó a la unidad de todos los nacionalistas. Y termina, si no desiste en el proceso, Ana García se enfrentará en elecciones internas del Partido Nacional a Jorge Zelaya y Nassi Diafura, que ya han anunciado públicamente que buscarán ganar la candidatura de esa entidad política para competir en las elecciones generales de noviembre de 2025 en Honduras. Así que María Antonieta le pide a la señora Ana García que disponga por ahora de su candidatura presidencial. Mi respeto para ella. Que guarde duelo. Mi respeto para Ana María, para la diputada, mi respeto. Así tienen que ser las demás, hombre. Deben de ponerse a la orden de María Antonieta de decirle, vamos con usted María Antonieta. La secundamos con lo que le ha dicho la primera dama. Oíme, el mejor presidente, ¿leíste esa hija? Sí, eso fue lo que dijo yo. Sinceramente, esta señora, yo la admiro. Alguien que le recomiende, por favor, un psiquiatra o un psicólogo. Y a mí que me recomiende un neumólogo. Necesitamos eso, Ponce. ¿Qué te parece a vos? Sí, sería bueno. Sí, hombre. Hagan ustedes una sociedad, hombre. Qué barbaridad, hombre. Quiero saludar a Alejandro Sevilla, que nos esté escuchando. Me manda un mensaje directamente a mi plataforma de personal. Saludos. Por cierto, que quiero hacer una aclaración. Está don Cristino por acá, don Cristino Mejía Saralegui. Atención, llámelo a don Cristino para que les pueda vender este producto infalible. Implacable contra la calvicie. No, no, voy a ir a corte, solo para saludarlo. Don Cristino Saralegui Mejía tiene el champú Cristóferson. Llámelo al 8930-0952, porque él se va mañana rumbo a San Pedro Sula. Contáctelo. Este champú no tiene comparación en el mercado y es el mejor producto para acabar con la calvicie. Llámelo, 8930-0952. Saludos para Alejandro Sevilla, que está pendiente del programa. Aclaración, para Miguel Caballero Reiva, sus compañeras Gaby Galeas, con mucho respeto, del programa El Hilo, de Televisión, que se transmite a esta misma hora. Yo no he puesto comunicados, no tengo páginas de Facebook. Voy a aclarar varias cosas. Uno, yo no tengo página de Instagram porque no quiero tenerla. No tengo ninguna cuenta de TikTok. Todos los TikTok que se publican inherentes a mí, son recopilaciones, fragmentos que se toman de los programas que transmito y dirijo aquí en la cabena del globo. O todas las cosas que digo en Televisión. No tengo cuenta ni de TikTok, ni de Instagram. Y mi única cuenta de Facebook ya no tiene cabida. Ya ese robo que solo llega a 5.000, la cuenta es una cuenta social, no es una cuenta, una fanpage. Es una cuenta social y cuando uno llega a 5.000 personas ya no puede caber más. Así que cualquier cosa que aparezca, porque me han creado aproximadamente 17 cuentas en Facebook. Orlando Ponce, Orlando Ponce Morazán, Orlando Ponce, Orlando Ponce el Pum Pum. Tengo varias cuentas y con esas cuentas escriben. Y mucha gente piensa que yo soy el que escribo eso. Así que aclaro que en Facebook únicamente tengo una página que es Orlando Ponce Morazán y ya está llena. Ya no cabe. O sea, usted se va a dar cuenta que cuando una página está llena es porque es una página real. Así es. De que me pagas, me pagas. ¿Cuántos has identificado? Sí, yo tengo tres Facebook porque ya he llegado a los 5.000 también. Sí, entonces ya, pero si hay una cuenta que dice Víctor Baragona y tiene 10 seguidores. Es falso. Es que no estoy hablando. Sí, es falso. Hay unas cuentas de 25, de 50, de 100, de 200. Son personas que lo hacen con mala intención. Ustedes se ponen a escribir comunicados míos relacionados con mis cosas personales y nada que ver. Así que le aclaro a don Miguel Caballero Leiva, a Gaby Galeas y a todos sus compañeros, que yo no tengo solo una cuenta de Facebook que yo escribo. Y escribo poco, por cierto. Que es la cuenta Orlando Ponce Morazán. José Quintanilla, colega, nos manda saludos desde Estados Unidos. Ah, saludos para José. José Quintanilla, le mandamos saludos. 5.33 minutos, señoras y señores. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos aquí en Extra Liga Política Sucesos. Pásate a Claro con tu número y te regalamos 10 gigas para que disfrutes de navegación más rápida, escuchar tus canciones favoritas todo el día y disfrutar sin pausas tus juegos preferidos. Además, WhatsApp y Facebook ilimitados. Y también las llamadas y mensajes a la red Claro durante 15 días. Visita nuestros puntos de venta. Pásate a Claro con tu número y disfruta de la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Prados de la Universidad Agrícola es un nuevo concepto urbanístico en Comayagua. Prados de la Universidad Agrícola es un proyecto diseñado no solo para vivir bien, sino para disfrutarlo con intensidad. Prados de la Universidad Agrícola está ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. A inmediaciones de la Universidad Agrícola de Comayagua, cerca de hoteles, centros comerciales, centros educativos y carretera pavimentada. Aquí podremos disfrutar de la familia en todo momento. Prados de la Universidad Agrícola es un lugar fascinante con un entorno natural agradable. Las familias podrán descansar confiadamente, sabiendo que el proyecto estará protegido por un moderno equipo de cámaras de seguridad con una posta de vigilancia las 24 horas del día. Secop le ofrece una incomparable facilidad de pago sin intereses, sin prima y cuotas bajas, financiamiento al instante, sin trámites burocráticos. Prados de la Universidad Agrícola es calidad de vida, calles espaciosas y bien compactadas, áreas verdes, canchas deportivas, abundante agua potable, energía eléctrica solar y sistema de biodigestores. Prados de la Universidad Agrícola, recuerda a inmediaciones de la Universidad Agrícola de Comayagua. Para mayor información, llame al celular 94 38 92 72 o visite nuestra oficina instalada frente a la cooperativa Elga en el barrio El Centro de Comayagua. Secop es una empresa dedicada al rey de gloria. Si sufres frecuentemente de dolor, M-K, M-K, acetaminofén M-K, alivio seguro y efectivo del dolor, M-K, acetaminofén M-K. Toma acetaminofén M-K. M-K, medicamentos totalmente confiables. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nuestro país está en constante cambio, pero a menudo nuestros mapas no lo reflejan. Es hora de trazar un nuevo mapa. Pronto realizaremos la actualización cartográfica nacional. Mapas precisos nos ayudan a tomar decisiones inteligentes. Tracemos juntos Honduras. El INE, trabajando para el Censo Agropecuario Nacional y el Censo Nacional de Población y Vivienda. Visita nuestro sitio web, inegob.hn o nuestras redes sociales y conoce más de este proyecto. Seguimos celebrando el 47 aniversario de nuestra COPE. Serán 47 ganadores. Participa y gana tú también estos fabulosos premios. Alisa tus maletas y nos vamos. Serán 7 viajes a un destino de Centroamérica. Son 35 bonos en efectivo. Gana mucho dinero para disfrutarlo en lo que más quieras. 5 autos último modelo. Para conducir cómodo y moderno donde vayas. Se une a los 47 ganadores de esta gran promoción. Participa, gana y celebra con Cooperativa Coacel. Pulmo Flem Jarabe es un preparado de origen natural. Indicado como auxiliar en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias. Como ser tos seca o improductiva. Tos del fumador. Gripe. Resfriado común. Asma. Bronquitis. Afonías. Pulmo Flem Jarabe. Facilita la expulsión de flemas y secreciones bronquiales. Pulmo Flem. Cómpralo en Farmacia Simán o en la farmacia de tu preferencia. Créditos hipotecarios. Cofinter. La financiera sólida y solvente. Que ofrece préstamos de vivienda. Con fondos propios. Con tasas desde el 8.5%. Fondos Manprovi. Con tasas desde el 4%. Para vivienda de interés social. Y vivienda de clase media. Con tasas desde el 7%. Ambas con plazos de hasta 30 años sin prima. Para mayor información visítenos en Tegucigalpa. En el cuarto nivel del edificio IPM. Boulevard Centroamérica. Contiguo al imprema. O comunicarse a nuestros teléfonos. 2232-4278. De un horario de 8 a.m. a 4 p.m. De lunes a viernes. Nos cerramos al mediodía. También atendemos en la ciudad de San Pedro Sula. En la colonia Colombia. Complejo IPM. Avenida Circunvalación. A la par de la armería. Teléfono 2552-1900. Cofinter. La financiera sólida y solvente. Matador de la calvicie. Adiós calvicie. Gaspa. Manchas. Verrugas. Arrugas. Seborrea. Sarna. Cáncer en la piel. Piojos. Y todo lo que es impureza del cráneo y la piel. A la porra. Champú. Cristo Fersón. El que corta la calvicie de raíz. La suerte la tienes al cobrar tus remesas en los agentes Van País. Tu bebé aquí. Que te hacen ganar premios en efectivo hasta de 2,000 lempiras. Encuentra el agente tu bebé aquí en la pulpería más cercana. La farmacia de la vuelta o en la tienda de la esquina. Entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de ganar. Van País. Siempre de tu lado. Desperté al deseo de tatuarme una experiencia. Estoy lista para la belleza de lo inesperado. Para dejarme besar por el sol que me acepta tal y como soy. Estoy lista para que el mar despierte todos mis sentidos. Y me sumerja a soñar en lo desconocido. Hay muchos horizontes que aún debo disfrutar. Decido sentirlo. Decido probarlo. Quiero bailarlo. He decidido vivirlo. Este es un anuncio de la Ensenada Beach Resort. Y todas las maravillas que le ofrece en Tela Atlántida. Para que pronto nos visite. Saca tu lado fan por la final de la UEFA Champions League 2024 en Londres. Todas tus compras de 500 lempiras o más con tus tarjetas Mastercard de Banco Atlántida acumulan un gol para participar por un viaje doble cortesía de Mastercard y vivir el mejor fútbol del mundo. Compra y anota para tener más oportunidades de ganar. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. El titi, la leyenda. El mismo que canta y baila, el Ave María. ¿Estás listo para ganar 600 veces con Jugatres de Loto? Contame cómo es el juego, papito. Con Jugatres ganaré bien fácil. ¿Vos me estás diciendo que vamos a seleccionar el número desde el triple cero al 999? El Ave María. Está fácil. Invertí poco y ganá mucho más. Comprando desde 5 lempiras puedes ganar hasta 3.000 lempiras. Tienes dos oportunidades de ganar. Con Ordena 3 gano 600 veces y con Mixia 3 gano 100 veces. Por Dios, eso es una belleza. ¡Apito bello! ¡A pobre bello! ¿Qué estás esperando? Jugá hoy, jugá a 3 de Loto y gana. ¡Gana mucho más! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Bienvenidos. Si crees que nos unen las ganas de salir adelante, por favor avanza. Si trabajas en educación o en salud, en trabajo público doméstico, si tienes sueños por cumplir y si crees que nos une algo muy fuerte, todos queremos llegar lejos. Estamos comprometidos con el crecimiento de los distintos sectores de la sociedad y con toda la región, impulsando la educación, la innovación y el emprendimiento. FICOSA. Cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Llegó el verano, vamos a pasarla bien, con super ópticas vamos a vivirlo al cien. Llegó el verano, vamos a pasarla bien, con super ópticas vamos a vivirlo al cien. Vamos pa' la playa, se siente el ritmo en las olas del mar, tú y yo, disfrutando, mirando todo con claridad. Super ópticas. De una vida mejor. En este verano 2024, disfruta tu vida a lo grande y a colores. Con Viatoro Fotocolor Digital y Foto Estudio, con promociones de verano a tan solo 5.99 lempiras por foto. Y si imprimes más de 50 fotos, te regalamos una ampliación 8x10 gratis. Además, estampa tus mejores recuerdos en sublimación en tazas, camisetas, cojines, tazas mágicas, fotos en cerámicas y cojines mágicos. Además, en Viatoro Fotocolor Studio, somos expertos en foto de visa, carnet y fotos para títulos ovalados en blanco y negro. Viatoro Fotocolor, frente al parque central, atrás de la concha acústica. Síguenos en nuestras redes sociales como Viatoro Foto Estudio. En Tecnas, brindamos soluciones integrales y sostenibles. ¿Necesitas investigar posible fuga de agua? No hacemos. ¿Buscas soluciones de diseño hidrosanitarios e instalaciones eficientes y amigables con el medio ambiente? También no tenemos. ¿Buscas desarrollar proyectos de obra civil? Nuestros servicios son la respuesta. ¿Quieres construir de forma sostenible y ahorrar recursos? Somos expertos en ello. La construcción sostenible es nuestra pasión. Te ayudamos a reducir costos y recursos. Y por supuesto, nuestra detección de fugas protege tus activos y recursos hídricos. En Tecnas, combinamos experiencia y compromiso con la sostenibilidad. Tecnas DIC. Innovación, diseño y construcción. Pásate a Claro con tu número y te regalamos 10 gigas para que disfrutes de navegación más rápida, escuchar tus canciones favoritas todo el día y disfrutar sin pausas tus juegos preferidos. Además, WhatsApp y Facebook ilimitados. Y también las llamadas y mensajes a la red Claro durante 15 días. Visita nuestros puntos de venta. Pásate a Claro con tu número y disfruta de la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Nuestro país está en constante cambio, pero a menudo nuestros mapas no lo reflejan. Es hora de trazar un nuevo mapa. Pronto realizaremos la actualización cartográfica nacional. Mapas precisos nos ayudan a tomar decisiones inteligentes. Tracemos juntos Honduras. El INE, trabajando para el Censo Agropecuario Nacional y el Censo Nacional de Población y Vivienda. Visita nuestro sitio web, inegob.hn o nuestras redes sociales y conoce más de este proyecto. Esto con ustedes. Con un fuerte llamado a la acción y un compromiso inquebrantable con la salud pública, la Secretaría de Salud de Honduras, a través del programa ampliado de inmunizaciones PAI y con la cooperación de la OPS, OMS y UNICEF, realizaron con éxito el lanzamiento de la gran campaña de vacunación en la región norte del país. El evento se llevó a cabo en la Escuela Unión y Esfuerzo de Villanueva Cortés. El evento se convirtió en una plataforma para enfatizar la importancia de la vacunación como un derecho y una prioridad sanitaria en toda Honduras. La región de Cortés es conocida por ser el principal motor de la economía hondureña, así como uno de los mayores núcleos poblacionales del país. También es una ruta de tránsito inmigratorio, por lo que ha sido puesta en foco para intensificar los esfuerzos de vacunación y alcanzar coberturas óptimas. Este es un evento que cubrió hoy la compañera Ruth Galeano y todo su equipo ahí de colaboradores en Villanueva Cortés. Atento ahí de las campañas que van a realizar y los mensajes a través de la cadena Globo. Gracias a Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Cofinter tiene préstamos para compra de casas, terrenos, para préstamos para consumo personal. Búsquenos en el cuarto piso del edificio IPM en el Boulevard Centroamérica y en San Pedro Sula, en la avenida Circunvalación. Banco del País, siempre de tu lado. Les voy a recomendar a todos los remeseros que envíen sus remesas a través de los BP de Banco del País. Es más fácil, los pueden mandar. Están en pulperías, minisúper, farmacias, abarroterías, supermercados. Ahí están los BP de Banco del País, siempre de tu lado. También ahí pueden pagar los servicios públicos. Y gracias a Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, que lo lleva a la final de la Liga de Campeones de Europa que se va a realizar en Londres, Inglaterra. Está en la parte más importante esta promoción. Saca a tu lado, fan, por un viaje doble a la UEFA Champions League final Londres 2024. Acumula dos boletos electrónicos por tus compras en línea de mil lempiras o más con tus tarjetas Mastercard y Atlántida. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones. Gracias también a Claro, Claro que sí. Compre su super pack desde 30 lempiras. Actívese y navegue de forma ilimitada con Claro, Claro que sí. También estos programas son presentados por Loto, vive tus sueños. ¿Quieres ser millonario? Compre la Loto y también jugá tres. A ver si decimos jugá tres. Este juego novedoso, jugá tres de Loto. Gana mucho más y con apostemos vos decidís. La próxima semana que esté el partido Honduras-Costa Rica va a estar aquí en nuestros estudios Nahum Valladares Jr. para que nos pueda aquí hablar sobre las cuotas que tienen para los partidos como ese de Honduras y Costa Rica. Igualmente, gracias a Restaurante Delicias del Carmen, cuando usted vaya rumbo a San Pedro Sura, le voy a recomendar que se detenga ahí en el kilómetro 66. Los nacatamales, chicharrones deliciosos. También el café, este café se lo recomiendo, café del Carmen. Si a usted le gusta el café de las mejores fincas, le voy a recomendar este café del Carmen. Esto es nacatamales. Bueno, ahora el fin de semana, mañana estoy viajando a Comayagua para abastecerme de estos ricos nacatamales de Restaurante Delicias del Carmen. Y estamos gracias a Banco Ficosa. Felicidades a los que van a viajar a los Estados Unidos. Gracias a Ficosa como ganadores de la promoción. Por las compras de mil empiras o más con las tarjetas de crédito y débito Ficosa, que han participado en este sorteo de cinco paquetes dobles, todo incluido para ir a ver el partido Honduras-Costa Rica, el próximo 23 de marzo. El otro sábado, desde el sábado al otro, es el partido a las 5.30 hora de Honduras. Gracias a Ficosa, el banco patrocinador oficial de la Selección Nacional de Honduras, la encenada Beach Resort, el sol de tela, que los espera para que disfruten sus mejores vacaciones, arme su mejor paquete y váyase a la encenada, como lo voy a hacer. Necesito desestresarme, mucho estrés aquí en la capital y me tengo que ir. Voy a aprovechar antes de la semana zángana o después de la semana zángana para irme a la encenada Beach Resort. Vamos a ver los números en pantalla para que usted aproveche y se vaya. No veinticuatro, setenta y dos, diecisiete once y no veintiséis trece cero uno veinticinco. Y don Víctor, para ahora nos va a hablar de Merlo. Merlo es desayunos, almuerzos, cenas, bar, restaurante y una oficina de tramitaciones. Así es, ahí se puede usted desayunar, almorzar, cenar y si quiere alguna reunión familiar o de trabajo puede llamarlo al noventa y nueve cuarenta y cinco diecisiete sesenta y nueve. Noventa y nueve cuarenta y cinco diecisiete sesenta y nueve. Quiere cambiar el color a su carro, cambiar la placa, hacer traspaso, casarse, divorciarse. Pues ahí está, tramitaciones Merlo, frente al antiguo Hotel Marriott, cien metros de casa de gobierno en el Boulevard Juan Pablo II. Quiero enviar un cordial saludo, Ponce, a una señora que es fiel, seguidora de estos dos programas y que ella está en cama las veinticuatro horas con oxígeno. Pero no se pierde los programas. Doña Irma Moncada, que Dios la bendiga y que le dé fuerza en su salud. Y aquí estamos nosotros con usted, veinticuatro horas con oxígeno, no es nada fácil. Pero no se pierde los dos programas, me dice. Tratamos de hacerle agradable en todo lo que está viviendo, solidario con usted, doña Irma. Mucho ánimo, que Dios le va a ayudar para que se pueda recuperar. Amén, así será. Y hablando de eso, queremos enviar un fraternal y sincero saludo de felicitación a la compañera Lucía Alvarado. ¡Está tierna! Hoy está de cumpleaños, una de las mejores periodistas reporteras de nuestro país. Gran cobertura de la Corte Suprema de Justicia. ¿Un ícono del periodismo? Mi respeto, hace muchos años que le tenemos mucho respeto. Le di un abrazo a Dios, Sobrisa. Sí, vi que la caparazas. Yo la quiero mucho a Lucía. Nuestro sincero saludo de felicitación y que la pase bien al lado de sus seres más queridos y sus amistades con motivo de su cumpleaños a la compañera Lucía Alvarado. Don Iván Galvez también allá. Yadía, no lo saludamos a él, a doña María Elena. Ya me ha olvidado de ellos. Sí, hombre, es que con tanta gente. Pero saluda a toda esa gente que vive en Estados Unidos y España. Son tantos mensajes, pero un abrazo fraternal a todos ustedes allá. Tecna, ¿sabías que tener una fuga de agua activa en tu casa eleva tu factura eléctrica por el encendido constante de la bomba de agua? ¿Sabías que aumenta significativamente el consumo de agua mensual y reduce la vida útil de tus equipos? ¿Tienes un problema similar y no sabes qué hacer? Llama a los expertos. Llama a Tecna 32 71 86 69 y 22 13 00 03. Este es un gran problema en una gran cantidad de colonias. Si usted tiene problemas de fuga de agua, se le genera más consumo de energía. Resuélvalo a través de estos números. 32 71 86 69 y 22 13 00 03. Bueno, vamos a hablarles de Superópticas. La promoción con motivo del Día del Padre. Cecibo, aproveche esta promo. A ver, vamos atrás. Lentes monofocales con protección blue a tan solo 2.599 lempiras y lentes bifocales invisibles a tan solo 2.899 lempiras. Le incluye aros, marca Carrera, Puma, Guest y Timberland. Examen visual y su estuche original. Esta promoción es válida del 9 al 18 de marzo. O sea, se vence el próximo lunes. Superópticas, superópticas. Vea la vida mejor. Hoy se dio a conocer la nómina de 23 futbolistas para la selección de Honduras. Y resulta que hay un caso bien especial que a mí me da pena realmente. Y es el de este futbolista del Olimpia, José Mario Pinto. ¿Qué pasa con Pinto? Lo llamó este señor Rueda, que lo viene ir respetando hace tiempo, porque se han caído varios jugadores, entre ellos Luis Palma, que ahora está lesionado y ya no va a poder estar en el partido contra Costa Rica, igual que está en duda David Flores, porque cuando vienen estos partidos suceden tantas cosas. Resulta que hoy se conoció la nómina. No sé si la tenemos ahí. Selvin, si la puede colocar. A ver si nos da... Bueno, póngala ahí, ok. Jorge Álvarez, Carlos Argueta, Javier Arriaga. Bueno, se perdió la... Jerry Benson, Michael Chirinos, Wesley Deca, ahí para abajo, a ver. David Flores, que está en duda, por cierto, el futbolista del Toronto. Harold Fonseca, Alex Huití, Alex López, Douglas Martínez, que no sabemos qué es ahí. José Julián Martínez, Carlos Meléndez, Andy Nájar, Carlos Pineda, Rigoberto Rivas, Brian Roches, Edwin Rodríguez, Jonathan Ruger, compasiendo peticiones, David Ruiz, también está Marcelo Santos, Luis Vega y Darinson Vuelto. 23 jugadores que son los que van a viajar mañana con destino a los Estados Unidos para jugar el 23 de marzo contra Costa Rica. ¿Qué pasó con Pinto? El pase... quedó fuera. Lo llamaron y lo volvieron a dejar fuera. Yo le voy a dar un consejo a él, no sé quién le maneja la carrera a él, o de quién, porque pertenece. Ese cipote es un lujo tenerlo. No vayas a la selección. No, hombre, que vaya. Véganle a que ya no vaya a la selección. No, hombre, que vaya. No, me lo han respetado tres veces. No, hombre, don Rueda, ¿qué le pasa si es un jugador, clase de jugador, hombre? Pero lo llama... Y le está trancando la vida al cipote de darlo a conocer internacionalmente. Rueda vuelve a humillar a Pinto. Primero no lo llamó. No, después como plato de segunda mesa, lo convoca y lo deja fuera hoy de la lista de los 23. Yo en el lugar de Pinto no regreso a la selección. Yo no regresaría porque con la falta de respeto es humillante eso. Que te esté llamando, que no te llama, que te deja fuera. Y estamos viendo a ver qué va a pasar con el futbolista David Flores del Toronto porque está lesionado. A ver, póngame la foto de lo de parir a corte de San Pedro Sula. El Estadio Morazán estaba jactándose ahí que pronto lo iban a inaugurar. Incluso ya tenían hasta partidos que lo iban a reinaurar con el clásico maratón de España. Mira cómo está esta cancha. Pero dicen que han hallado sapos, jates, culebras. Sapos, culebras, jates, gusanos. ¿Y qué cuesta esa? Pero esa no es más... Es la sintética esta. Sí, es la grama híbrida. Ah, no, hombre. Lees el titular ahí, lo puedes leer. Encuentran culebras, sapos, hongos y jates en Nueva Grama del Morazán. Sí, hombre. Pero ahí parece que ha pasado un... ¿Cómo se llaman esos tractores que van... ¿Cómo se llaman esos chacalines? Esto se le cayó a Mario Munkada. Don Mario Munkada... ¿Le dieron gato por niebre? Sí, tiene que ponerle las pilas porque aquí lo han engañado a usted. Y esto es un fondo público. Pero quizá no sea culpa de Mario Munkada. No, 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 pero son fondos públicos y tenés que proceder contra la empresa. No, pues sí... No, no, ¿estamos claros? Estoy de acuerdo contigo. Ok. Pero quizá no es culpa de Mario. No. Porque creo que Mario de esto no sabe nada. Que tiene que proceder en contra de la compañía. Sí. Demandarlos, demandarlos y que le pongan algo bueno. No, pues hoy llegaron los periodistas y dicen que esto fue penoso lo que pasó con esta cancha. Y cuando lo iban a inaugurar, no era ya pronto, ¿verdad? No, sí, con el Cásico Maratón de España. Sí, correcto. Ya no se puede y ahora va seguramente que una demanda. Ya regresamos. Está mejor la calle de los alcaldes, fíjate. Abre tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida sin ir al banco. Solo descarga la aplicación Atlántida Móvil en tu celular. Selecciona el botón Activa tu banca digital y completa tus datos desde donde estés. Además, recibe tu tarjeta de débito con retiros gratis e ilimitados en todos los ATM Atlántida. Descarga Atlántida Móvil y abre tu cuenta de ahorro hoy. Con Banco Atlántida vives digital donde estés. Llegó el verano, vamos a pasarla bien. Con súper ópticas, vamos a vivirlo al cien. Llegó el verano, vamos a pasarla bien. Con súper ópticas, vamos a vivirlo al cien. Vamos pa' la playa, se siente el ritmo en las olas del mar. Tú y yo, disfrutando, mirando todo con claridad. Súper ópticas, me gana vida mejor. Seguimos celebrando el 47 aniversario de nuestra COPE. Serán 47 ganadores. Participa y gana tú también estos fabulosos premios. Alisa tus maletas y nos vamos. Serán 7 viajes a un destino de Centroamérica. Son 35 bonos en efectivo. Gana mucho dinero para disfrutarlo en lo que más quieras. Cinco autos, último modelo. Para conducir cómodo y moderno donde vayas. Se une a los 47 ganadores de esta gran promoción. Participa, gana y celebra con Cooperativa Coacel. El titi, la leyenda. El mismo que canta y baila, el Ave María. ¿Estás listo para ganar 600 veces con Jugatres de Loto? Contame cómo es el juego, papito. Con Jugatres ganar es bien fácil. ¿Vos me estás diciendo que voy a seleccionar el número desde el triple cero al 999? ¡De Ave María! Está fácil. Invertí poco y ganá mucho más. Comprando desde cinco lempiras puedes ganar hasta tres mil lempiras. Tienes dos oportunidades de ganar. Con Ordena 3 gano 600 veces. Y con Mixia 3 gano 100 veces. Por Dios, eso es una belleza. ¡A Pinto Bello! ¡A pobre Bello! ¿Qué estás esperando? Juga hoy, jugatres de Loto y gana. ¡Gana mucho más! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Ya no tienes que ir lejos por tu remesa. Ahora en el lugar donde compras tus alimentos, medicamentos, encuentras tu BP aquí. Que es tu agente Van País donde podrás recibir tu remesa Western Union, MoneyGram sin cobro adicional. También podrás depositar, pagar la luz fácilmente y realizar muchas transacciones más. Tu BP aquí es tu agente Van País más cerca de ti para todas tus gestiones. Van País, siempre de tu lado. Pásate a Claro con tu número y te regalamos 10 gigas para que disfrutes de navegación más rápida, escuchar tus canciones favoritas todo el día y disfrutar sin pausas tus juegos preferidos. Además, WhatsApp y Facebook ilimitados. Y también las llamadas y mensajes a la red Claro durante 15 días. Visita nuestros puntos de venta. Pásate a Claro con tu número y disfruta de la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Ya en la parte final, el alcalde de la comuna capitalina, Jorge Aldana, le ha solicitado chamba a don Reinaldo Rueda. Ante tantas ausencias, dice que él, ah, podía ser un buen centro delantero de la selección de Honduras, Víctor. Y también le ha pedido chamba al motagua. Don Jorge Aldana, ¿qué te parece? Sin comentario. La realidad es que vos lo tomas en broma, pero bueno, esto fue un homenaje que le hicieron a Reinaldo Rueda. Gracias a todos. Saludos a la gente de México, que nos escribieron. Adiós. El programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado. Esta empresa...